hola qué tal amigos un saludo para todos que les habla michely lópez hoy les traigo bueno un nuevo tutorial de Cisco estaremos haciendo un par de configuraciones más en esta topología que ya la hemos presentado en otros tutoriales no ya pues como ya les he dicho en otros tutoriales estamos presentando una topología de tres capas con una se puede decir que con una capa de núcleo y distribución fusionado un núcleo fusionado y con una capa de acceso el tutorial pasado estuvimos configurando servicios de hcp enrutamiento entre vlans en este switch 3500 de multicapa y acá bueno ya pueden ver que ya podemos tener pues acceso a los servicios en un caso este para para esta red no bien en este caso hoy estaremos como pueden ver acá en la zona 3 tenemos diferentes servicios tenemos servicios voz y datos acá entonces vamos a estar configurando este dispositivo para que tenga servicio de telefonía voz sobre ip y pueda convocar llamadas hacia estos dos usuarios conectados no y bueno este servidor ftp ftp perdón que vamos a estar colocándolo en una vlan para que el dispositivo switch el perdón el dispositivo ip de voz pueda puedes descargar la imagen de la configuración desde este servidor vamos a configurar tres vlan para vlan de voz vlan de datos y la vlan del servidor ok acá bueno tenemos un router 2800 bien este bueno quiero aprovechar este medio también para enviarle un saludo un fuerte abrazo y un beso gigantesco a valentina lópez allá en caracas un beso gigantesco para ti bien este acá tenemos el dispositivo rápidamente saben que ya hemos configurado el dispositivo el dispositivo el router como enrutamiento de entrevista en otros tutoriales ok por eso es que en este caso esta configuración la haré rápidamente configuración de la terminal primero entramos configurando acá la interfaz o la sub interfaz para la vlan 10 ok aquí ah Ya colocamos las 3 VLAN que ya previamente les he dicho que íbamos a configurar, ahora vamos a colocar o a darle servicio de HCP, vamos a excluir acá para que el servicio de HCP no me vaya a asignar unas direcciones a los BOSS, no me vaya a asignar dirección de de Keyquist ahora si colocamos IP de HCP el pool recuerden que el pool que vamos a configurar debe llevar el mismo nombre de la VLAN, en este caso la VLAN de BOSS configuramos la REC que es la VLAN 10 con su respectiva máscara, acá no estamos agregando sus redes ok, configuramos el router por defecto que sería la 192.168, el 10.1 y aquí configuramos la opción 150IP que este es un comando obligatorio, en este caso le voy a agregar la IP del servidor ok, este es un comando obligatorio porque con este comando es que el dispositivo IP de BOSS va a descargar la imagen o va a descargar la configuración desde el servidor que vamos a configurar como tftp ok, si en un caso no tuviéramos ningún tipo de servidor acá como tftp seleccionaríamos la IP del dispositivo router que estamos configurando ok, vamos a colocar este, colocamos IP de HCP PULL, vamos a ponerle esta, DATUS ok, colocamos NETWORK, acá en este caso nos vamos a colocar, este, vamos a colocar el default 12168.20.1 pero nos vamos a colocar la opción para que el dispositivo IP coloque la o descargue la imagen de configuración porque en este caso es una, una, una VLAN de datos ok, colocamos PDAHCP, PULL, vamos a colocar este Server, NETWORK, UPA, opción OPTETO, colocamos el DROFTED por defecto, a 30.1 ok listo bien ahora viene la parte más importante que es darle servicio o colocar el router para que el servicio servicio voz sobre ip o servicio de telefonía en este caso vamos a darle servicio de telefonía con teléfono service del comando para colocar el router a que el servicio de telefonía siguiente comando sería el max dn o colocarle 5 que esté el máximo directorio que vamos a tener y el max el phone que sería el máximo número de teléfonos que vamos a tener seguidamente vamos a configurar la ip ip sold address 192.168.10.1 ok y lo vamos a mandar por el puerto 2000 una vez hecho esto vamos a darle o vamos a asignarle automáticamente el número de extensiones en los botones por ejemplo colocamos auto asign nación vamos a poner de 4 a 6 asignación vamos a ponerle esta de 1 a 5 recuerden que los dispositivos que nos da para que traice por ejemplo el router 2800 podemos podemos hacer una configuración de central para conmutación de voz sobre ip pero básica ok los dispositivos que nos da el programa cisco pues para que traice no nos da router pues un poco más de gama alta no para hacer otro tipo de configuraciones no generalmente hay muchas más configuraciones como por ejemplo las llamadas que o el tono que le va a llegar al usuario por ejemplo que sea una música en el caso de las operadoras podemos configurar nuestra propia operadora este el desvío de llamadas bueno una gran cantidad de cosas que podemos configurar para para hacer mucho más completa y con mucho más servicio nuestra nuestra central bien entonces acá lo que nos queda es crear las extensión que la extensión la creamos con el comando te pon de n 1 colocamos number 5 4001 es mi primera extensión seguimos con la siguiente extensión que sería el teléfono 2 y le colocamos number 5 4002 en este caso voy a configurarlo porque solamente tengo dos teléfonos dos teléfonos ip hecho esto me voy a ir acá al para hacer unas configuraciones y unas cosas por allí técnicas que vamos a hacer unos unos pequeños consejos pues con respecto a este switch en capa capa 3 colocamos acá configuración de la terminal bloca primero vamos a colocar el puerto que va conectado al router lo vamos a colocar en troncal para ethernet 2 interfaz ethernet 02 colocamos switch port trunk encapsulación de o t1 q ahora este tipo de encapsulación para prácticamente este modo este lo que hace es agregar la encapsulación de t1 q en el en el puerto troncal pero todavía el puerto no está activo ok para activarlo simplemente colocamos switch port mod trunk vean allí ya el puerto se puso en ámbar ya el puerto ya se está empezando a reiniciar ya estará activo en puerto troncal que hay muchas personas que solamente no les funciona porque solamente agreguen este comando pensando que solamente con este comando ya el puerto está en troncal no sencillamente el puerto tenemos que activarlo con el switch port mod trunk bien vamos entonces ahora a colocar los puertos vamos a asignarle a cada puerto sus respectivas vlan puerto fa ethernet 0403 y el del servidor es 05 vamos a empezar primero con el 0 3 fa 0 3 colocamos switch port switch port voice vlan 10 le digo que a través de ese puerto va a acceder a la vlan de voz que es la vlan 10 me digo que no existe no he configurado todavía las vlan colocó acá vlan 10 voy a colocarle en y quedamos que era voice salimos vlan 20 datos y vlan 30 Nancy vice 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 Matter vlan 10 Mc sunlight ha en la nada 100 los la Daar 20 con eso estamos queriendo decir que bueno que la vlan de voz es la vlan 10 y va a tener acceso a través la vlan 10 y la vlan pues de datos será la vlan 20 ok el puerto ya se puso en ámbar vamos a colocar acá la faja ethernet 04 switch port igualmente void vlan 10 switch port access vlan 20 que es la vlan de datos ok y nos vamos con el 5 interfaz ethernet 05 switch port access vlan 30 que es la vlan del servidor ok listo esto acá vamos a ir vamos a esperar acá a menos que ya este dispositivo ok aquí ya me dio ip vamos a reiniciarlo acá ok me dio la 22 con su gateway 21 ok que me dio la 23 revisamos los teléfonos ip para que los teléfonos ip ya tienen ip 192168101 con gateway en un caso este a este primero le dimos le dio la 10 2 y su respectiva extensión ahí la tienen las 5 4002 igualmente a éste tiene la 10.3 y su respectiva extensión 5 4001 vamos a activar el servicio de ftp ok activo vamos vamos a activar el servicio de ftp ok aquí ya nos dio la de vlan de servidor que es la 31 ok queda la vlan 31 lo que nos queda es guardar que colocamos acá copy room tftp ok me dice que agrega la dirección ip del servidor 32 destination ok ok me dijo que ya ok guardo ya la configuración ya y en este caso acá el dispositivo a este acá voy a guardarla en el propio dispositivo copy room tftp ok bien igualmente y ya básicamente ya el dispositivo ya tiene ya sus extensiones ya tenemos la básicamente la configuración guardada guardada perdón en mi servidor tftp y bueno ya me queda es hacer la simulación a ver si ya las extensiones me están funcionando a ver si hay comunicación voz sobre ip vamos a hacer de todas maneras y bueno como pueden ver si hay comunicación voz sobre el servicio de ftp ok ya está en la dirección ip 23 colocamos acá pin 1 de 2.168.20.3 como pueden ver nos está haciendo pin ya la máquina vamos a lo que compete este curso básicamente la parte de voz vamos a marcar la primera extensión vamos a moverla 501 ahora que está repicando descolgamos y hay conexión vamos a hacerlo este 54002 colgamos y hay conexión bueno ahí tenemos ya la configuración bueno configuramos servidor tftp guardamos el servidor tftp y configuramos los servicios de voz y datos en nuestro dispositivo router 2800 recuerden que como ya les dije el packet tracer no nos da router de gama alta como para hacer otro tipo de configuración en la central este solamente simplemente vamos a hacer estas configuraciones básicas y bueno configurar también para esta otra red para que pueda conmutar llamadas hacia la zona 2 entonces bueno espero que este tutorial le haya servido de mucho este reitero pues mis saludos y mi abrazo y ese beso tan grande a valentina lópez allá en caracas entonces nos vemos una próxima oportunidad y y y y y y